Música Y venimos a participar de lo que es la entrega de este network Este es el network que el programa se lo llama Conectar Igualdad Es dar equidad como dice María Eugenia, es igualdad Es empezar a darle una oportunidad a cada uno de los jóvenes Sin importar de la cuna donde nació Y eso es lo que profundiza este proyecto político que es el Gobierno Nacional Es la igualdad de oportunidades para que ahí se tenga una gran libertad Y en esa libertad se empieza a ver una pluralidad y mayor diversidad Que es lo que siempre apuntamos En donde los compañeros, los jóvenes empiezan a tener mayor acceso al conocimiento La educación va a subir su nivel y cuando la educación sube su nivel La participación, la conciencia social, el querer su escuela, el querer su estado El querer su ámbito donde se desarrolla va a ser parte de la vida cotidiana Y esto pues es el estado presente Es una política en donde el Gobierno Nacional Lleva adelante 3 millones y medio de netas entregadas Que año a año va a seguir entregando Que se tiene en cuenta a los chicos que se recibieron de quinto año o el año anterior Si los directores los cargaron Porque es una política que no para quedarse Es una política en donde como su nombre lo dije y antes dije Es conectar igualdad Es darle igualdad de oportunidades a cada uno de los jóvenes Sin importar de donde el mundo Desde el recinto donde usted trabaja habitualmente Con participantes no solo actores, digo, no solo de su bloque Sino de bloques opositores Que están hablando ya, tratando o en comisiones O en cuanto a lo que son borradores de proyectos para el año que viene Algunas políticas o nuevas políticas aplicadas Concretamente a lo que es el ámbito de la educación Algunas modificaciones En otros ámbitos, por supuesto, donde todavía, por ejemplo Las tecnologías no han llegado Hablamos, por ejemplo Digamos, un tercer nivel ¿El terciario, la universidad? Claro, universidades y demás Ahí hay una fuerte inversión en los terciarios Primero y principal Como el ejemplo más cercano Es la tendencia de las parejas Que va a tener la posibilidad de Precio un año de ingeniería Y la ciudad de las parejas es la integración Municipio, gobierno nacional, universidad Para llevar adelante y poner el lugar Y la tecnología necesaria Para el laboratorio, la investigación y los talleres Asimismo, la gerencia de empleo Está muy vinculada con las fábricas Generando centros de capacitación El ejemplo más cercano es la UOM Donde hay un centro de capacitación Que va perfeccionando Capacitando de mejor manera A las personas que ya están trabajando Y esto es lo que viene, ¿no? Y es lo que ha dicho la Presidenta Tenemos que ir con mucho más ingenieros Que el siglo que viene sea el siglo de los ingenieros Y además que también haya doctores, abogados y contadores Que necesitamos la sociedad En el siglo de los ingenieros Hay una novedad en cuanto a la región El Diputado recién lo mencionaba Y es la posibilidad casi concreta Vos me corregirás por allí en el dato De tener la posibilidad de la carrera de ingeniería En muy poco tiempo en la localidad La importancia que le das vos En cuanto no solo al ámbito educativo Sino también planificando a futuro La importancia que tendrá en unos años La existencia de un pueblo educativo Tan importante en tu ciudad Sí, es importante Es importante porque viene Un poco a cerrar un conjunto De decisiones políticas Y de acciones que venimos llevando adelante Con la nueva escuela técnica Que se inauguró hace unos años atrás Con las distintas carreras terciarias Que fueron llegando a la ciudad Como ingeniería mecatrónica industrial Técnico de gestión y producción Y bueno, esto viene a cerrar un poco Todo ese conjunto de acciones Obviamente es importante para la ciudad Pero creo que va a ser muy importante Para el desarrollo de la región Darles la posibilidad a los jóvenes Que vayan a estudiar Que se queden a estudiar acá en la región Seguir trabajando en algo Que para nosotros es fundamental Como es el tema La diversificación de nuestra producción Porque por ejemplo sabemos que las parejas Es reconocida a nivel nacional Por el tema de la maquinaria agrícola Pero no nos queremos quedar con eso Si bien es algo que tenemos Que seguir profundizando y apostando Pero también tenemos que empezar A trabajar en otros emprendimientos Relacionados a otro sector Para sostener este crecimiento Con inclusión social que se está dando Pero bueno, es algo fundamental en todo eso Es algo que estamos dando El puntapié inicial Por el cual estamos trabajando Y bueno, obviamente todo el acompañamiento Del Ministerio de Educación de la Nación Que para nosotros todo esto es fundamental Por último, el programa Conectar Igualdad Ya ha llegado a las parejas también Tenemos entendido que ya hay algunas escuelas Que están utilizando esta tecnología Tu opinión también Un poco de esta apuesta nacional Que realmente ya está teniendo Ya se está viendo sus frutos En toda la región En todas las localidades Aquí del Centro Sur de Santa Fe Sí, obviamente agregar lo que decía Marcos, María Eugenia y Estela Es algo fundamental Creo que va a haber un antes y un después En cuanto a la calidad educativa Con todo esto Pero es algo que no se agota Solamente la entrega de Nodgo Acá hay un cambio En cuanto a la firme decisión política De apostar en la educación El 6,5% del PBI Que va a invertir en educación Obviamente, por ahí los resultados En estas cuestiones En este tipo de inversión No son inmediatas Se ven a largo plazo Pero es fundamental Para el acceso a la educación Al conocimiento Y como decía Marco Independientemente de la cuna Donde han nacido Es algo fundamental Son políticas que creo que han llegado Para quedarse Y a las cuales también debemos cuidar Nodgo Nos vemos en el próximo video